Y llegó, y aquí está, tu embarazo de juego Y ahora conmigo, soy Margarita Lugui ¡Eso! Aunque lo dudes, en esta vida nadie es perfecto Todos tenemos algún delirio, algún defecto Algunos tienen mentes torcidas, otros del cuerpo Sea como sea, no hay que burlarse, es lo correcto Sea como sea, no hay que burlarse, es lo correcto Si tienes plata, que lo aproveches Si no la tienes, qué mala suerte Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tal día temprano, pobre con plata, verás la muerte El día en que mueras, solo te llevas, tu vestimenta Y ante el supero, todos tenemos que rendir cuentas Si tienes plata, que lo aproveches Si no la tienes, qué mala suerte Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, tarde o temprano, pobre con plata, verás la muerte El día en que mueras, solo te llevas, tu vestimenta Y ante el supero, todos tenemos que rendir cuentas Vive tu vida Vive tu vida, deja vivir libre a la gente Tarde o temprano, pobre con plata, verás la muerte El día en que mueras, solo te llevas, tu vestimenta Y ante el supremo, todos tenemos que rendir cuentas Y ante el supero, todos tenemos que rendir cuentas Y ante el supero, todos tenemos que rendir cuentas